Si no te metes en mi vida, en la tuya calladito amor A mi manera me la vivo y la hago su entero bien chingón Yo me la vivo cabrón, a mi manera Las cosas se hacen, a mi manera Aquí facturamos, a mi manera Yo me la vivo cabrón, a mi manera Las cosas se hacen, a mi manera Aquí facturamos, a mi manera A mi manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera A mi manera y al estilo bien locote Salgo pa' afuera y en cortinas prendo un blunt De mi murmuran pero pocos me conocen No me preocupan, para mi son panochones Me prendo, me pongo bien loco y en corto me pongo a escribir Venimos saliendo de un pozo y en otro pozo nos vamos a ir Por eso yo no me conformo, hasta que me llegue mi fin Seguiré viviendo mi moda, andole con todo lo que hace feliz Tengo una baby con los ojos bien hermoso Me ve pa' arriba mientras me enfrojo otro porro Volando alto sigo hablando de negocio Usa palabraos, ahora andamos con los socios Aquí ando en Sinaloa, nadando por las olas Ya no andamos por hora, ahora el talento cobra Y es que lo hice de cora y por eso ahora me sobra Aquí ando por el malecón en mi troquita roja Cabrón, las cosas se hacen Aquí facturamos A mi manera, a mi manera, a mi manera Yo me la vivo cabrón Las cosas se hacen Aquí facturamos A mi manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera A mi manera haciendo feria que se mueva Tanto billete que me estorba la cartera Fumando la Mari Mari que te tumbas si le pegas Trabajando en la labor, desde joven ando en fregas No tengo miedo, tengo que ganarse de primero Es cierto que he caído y que vengo desde cero También que no pagaré hasta que yo cumpla mis sueños Si es que la neta rendirme no lo tengo en mi cuaderno Yeah I'm steady, steady, I'm the road to get to my heart I'm steady, looking at my moves up in the fog I'm always ready, I've always got my best so I stand tall Fumando la Mari more feliz, I'm always doing what I want Yeah I'm steady, steady, on the road to get to my heart I'm steady, looking at my moves up in the fog I'm always ready, I've always got my best so I stand tall Fumando la Mari more feliz, I'm always doing what I want Si no te metes en mi vida, en la tuya calladito A mi manera me la vivo y la hago soltero bien chico Yo me la vivo cabrón A mi manera Yo me la vivo yo me la veo inscripción Yo me la vivo y la laarcanz Doing conclusion Que la thirstexist your way to the moon Yes, la vida